Cuando aprender es la misión, el camino es arduo. Y más si el tema son los moluscos y crustáceos para una exposición de biología. No se darán por vencidos y harán lo que sea para terminar esta invertebrada tarea. Gana con Misión Aprender y el lápiz de la suerte. Al presentar tus siremas comprando en La Sirena, participas para escoger entre premio educativo o premio divertido. Además podrás ganar increíbles premios instantáneos. La Sirena, más de una emoción.